Los inmigrantes que buscan el sueño americano vía Urabá están generando un grave problema en la región y además son víctimas que caminan sin rumbo alguno porque no tienen dinero para seguir ni para devolverse. El representante antioqueño ve con preocupación el incremento de inmigrantes ilegales en la zona del Urabá. Van más o menos 800 inmigrantes ilegales por Urabá y lo que estamos pidiendo es que los controles de inmigración funcionen. Como un problema de salud pública catalogó el congresista este incremento de ilegales y pidió medidas contundentes para contrarrestar esta problemática. Que se controle ese paso de ilegales por Urabá porque hoy nosotros no vamos a aceptar que Urabá se gradúe como un paso de ilegales por Colombia.